¿Qué? ¿Qué? Está bien, estaba soñando. Estaba soñando. Oye, ¿te doy algo que te traje? Es un sinsajo. Te protegerá. Es tu primer año, pero en tu nombre estará una vez. No te van a elegir. ¡Tim Rose! ¡Everdine! ¡No! ¡No! ¡Soy voluntaria! ¡Soy voluntaria! ¡Me ofrezco como tributo! Pero esto dejan, tal vez lo logres. Claro. Le dije que intentaría ganar. E intentaría ganar por ella. Desde los últimos juegos hay algo diferente. Lo he notado. ¿Qué has notado? Esperanza. No tienes que protegerme. Ni a mamá. Te apoyamos. ¡Tenis! 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 Oye, quiero despedirme. ¡Tenis! No, tengo que despedirme. ¡Tenis! 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 ¡Tenis!